los graniceros historia basada en una experiencia anónima les puedo contar esta historia gracias a una de mis nietas que entiende más de todo esto que está relacionado con la tecnología me pidió permiso y se ofreció ayudarme para poder contarles esta historia yo soy una mujer mayor envió de hace unos 20 años por lo que tuve que hacerme cargo de mis hijos solas al poco de casarme me vine a vivir con mi esposo a la ciudad de méxico supuestamente para encontrar una vida más fácil aunque no se se la larga esto fue así la vida es muy distinta comparada cuando era joven aunque siempre ha costado ganarse el pan ahora hay muchos problemas que antes no todos ha vuelto más caro y dicen que los extranjeros están desplazando a las personas de los lugares donde han vivido toda su vida y que ya casi no hay agua para abastecernos a todos al principio creí que el problema del agua era únicamente mi colonia porque desde que me acuerdo nos ha mandado muy poca ahora la cosa se ha puesto peor y no sólo para nosotros sino para toda la ciudad y para muchos estados del país por este tema del agua es que les quiero contar esta historia para que ustedes conozcan cómo nosotros entendemos esto o al menos allá en el pueblo de donde soy originaria vengo de la sierra de tezcoco nuestro pueblo se encuentra rodeado de montañas cerros bosques y volcanes para nosotros nuestra relación con la naturaleza es muy importante ya que de ella nos alimentamos y dependemos para vivir en nuestras creencias todo elemento natural se mueve o no está vivo y quienes se encargan de ellos y les habitan son los agüeques también conocidos como los dueños del agua ellos cuidan y controlan el caudal de los manantiales y los ríos envían la lluvia a los rayos y el granizo dicen que estos seres se forman de los cadáveres de niños muertos sin bautizar o de los que mueren por rayos de aquellos que murieron por algo relacionado con el agua o como se les dice allá enfermedades de la lluvia lo que nosotros percibimos como fenómenos de la naturaleza como el granizo y las formas de las nubes o el rocío del mañana para los agüeques son alimentos como si fueran frutas y el arco iris es una exaltación de su aliento que se pinta de colores ellos pueden percibirse entre sí como ser el de carne y hueso las sustancias que nosotros como humanos no percibimos de manera física como olores fragancias humo y vapores para estos seres las pueden ver como materia sólida o sustancias con cuerpo son a sus ojos verdadera carne guisada flores frutas semillas sepulque cosas que ellos pueden consumir además de los agüeques son los otros seres pueden ver todo eso incluso comer y convivir con ellos los graniceros en el pueblo cada cierto tiempo aparece o se revelan personas especiales a los que el dueño del agua ofrecen el poder y sus dones obtienen el poder chamánico como la descarga de un rayo o por padecer alguna enfermedad muchas veces también asociadas al agua los graniceros son quienes controlan el granizo quienes saben cómo estará el tiempo reciben previsiones de los cambios el comportamiento del cielo también descubren remedios para curaciones indican lo que hay que ofrender a los agüeques de esta manera es que nos pueden conceder beneficios lo más importante para quienes reciban estos dones es saber soñar porque un granicero debe ver como ellos ven y eso se aprende a través del sueño aprender a soñar es aprender a ver con un chamán granicero sueña su espíritu viaja estos episodios ocurren durante el día o durante la noche eso no es importante y no se falta estar dormido para soñar si les sucede durante el día se dice que se privan y si pasa mientras están durmiendo es cuando les dice que sueñan durante el proceso su espíritu viaja dejando su cuerpo y sale de él te después de sus primeros viajes iniciático los graniceros deben aprender a soñar el decir que deben adquirir cierto control del proceso y ejercerlo su voluntad nosotros entendemos nuestro cuerpo formado por varias partes una de ellas es nuestro espíritu que se crea por la concentración de otras pequeñas entidades o fuerzas menores las cuales se encuentran en las articulaciones donde late el pulso el decir en la cabeza el cuello el tronco las extremidades principalmente en los codos las muñecas las rodillas y los pies todas estas fuerzas o pulsaciones hacen al espíritu que el caso de los graniceros es el que sale del cuerpo es el que viaja a otras dimensiones de la realidad para reunirse con los agüeques para comer con ellos y tener contacto con todo lo que controla la naturaleza pero también los espíritus de las personas pueden abandonar el cuerpo sin ser chamanes lo que puede ser por algún susto o algo que desequilibre su salud a mayor gravedad del susto de la enfermedad más grande será el número de fuerzas o pulsaciones que su cuerpo perderá además de los espíritus el cuerpo resguarda también en su interior un alma corazón algo lo cual le llamamos yolot esto es lo que define la fortaleza y la resistencia anímica del individuo las alma corazón fuerte podrán ser ritualistas o chamanes desde que era niña siempre supe que mi hermano menor era fuerte y que su corazón estaba destinado a convertirse en granicero y vaya que no me equivoqué en una ocasión mientras estábamos él y yo ayudando a nuestros padres a cosechar la milpa se quedó quieto sin moverse durante un rato estaba a medio del campo y levantó la cabeza al cielo y se quedó mirando las nubes por un buen rato después se asentó sin decir palabra alguna estiró sus piernas y puso sus manos juntas en ellas y con la mirada fija al cielo sus ojos se pusieron en blanco le pusimos un costal para taparlo porque no queríamos interrumpirlo ya nos imaginábamos de qué se trataba lo habíamos hecho para que no sintiera el frío solamente que él se lo quitaba como si quisiera estar en contacto con la naturaleza sin que nada se interpusiera mientras estuvo así el cielo se nubló cuando comenzaron a dispersarse las nubes despertó de su privación y le limpié los ojos anda párate a comer le dijo mi papá no no quiero comer ahorita no tengo hambre ya me dieron de comer los ahueques y qué te dieron de comer le preguntó me dieron calabacitas y chícharos también me dieron un poco de habas verdes le vimos el estómago y notamos como su vientre había crecido mucho como si hubiera acabado de comer bastante ahí fue la primera vez que su espíritu dejó su cuerpo cuando tuvo su primera privación que lo convirtió en granicero sus sueños fueron más y más frecuentes cuando estaba un poco más grande una tarde mi madre lo mandó al monte a buscar leña tardó mucho rato en volver y lo recuerdo bien porque habíamos creído que algo le había pasado ya estábamos buscando gente que nos ayudara a encontrarlo pero de repente apareció a medio de la calle y no traía leña ni nada sólo entró en la casa con algunas cosas debajo de la camisa se metió y se acostó y se durmió un largo rato nadie lo interrumpió hasta que estuvo lista la comida y mi mamá le gritó para que se acercara la mesa mi hermano sobresaltado despertó y nos dijo que no tenía hambre mis plátanos y mis naranjas nos preguntó no sabíamos a lo que se refería la ayudamos a buscar pero no encontramos nada de repente comenzó a caer una tormenta y mientras caía vimos como la camisa que llevaba puestos sus pantalones empezaron a humedecerse hasta quedar totalmente mojados nos contó lo que le había pasado nos dijo que mientras estaba en el monte se quedó privado soñó que encontraba entre las rocas una mesa muy parecida a la donde ponían el día de muertos tenía mucha comida como plátanos pan naranjas mole dulce de calabaza al ver que todo estaba como recién acabado de preparar como hasta que se quedó satisfecho quiso guardar para después varios plátanos y naranjas así que las metió en su camisa y en la bolsa de los pantalones regresó a la casa y fue ahí que nosotros lo vimos mientras estaba durmiendo soñó con los agüeques estos servían la mesa en la cual había comido antes era uno de ellos que cuando lo vieron empezaron a gritarle que fuera a comer pero ahí fue cuando escuchó el grito de mi mamá que también lo estaba llamando nos dimos cuenta que los plátanos y las naranjas que había traído de sus sueños hicieron nubes y granizo y que habían caído con la tormenta que lo mojaron a él los traía en la ropa derretidos no había frutas sino más bien agua fría desde ese día mi hermano empezó a hablar muy ronco como si tuvieran jinas nunca más se compuso esto terminó de confirmar que se había convertido en un granicero se hizo muy reconocido en el pueblo cuando veía que se ponía muy feo el cielo y había una tormenta amenazando antes de la temporada de la siembra hacía sus rituales para mover las nubes a otro sitio yo me fui de ahí poco después de que eso pasó en parte por motivos relacionados con esos dones y en otra para buscar una vida mejor después de que me había casado pero eso es para contar en otra historia me acordé de esto y se los quise contar con el favor de mi nieta porque hace poco me enteré de que las cosas se han vuelto muy complicadas mi hermano es un hombre mayor un anciano así como yo pero siguen yendo con él para que atraiga las lluvias hace poco a medio de esta temporada tan calurosa donde atravesamos una crisis de agua y de sequía llovió bastante fuerte supe días después que mi hermano había subido al cerro hacer sus peticiones y probablemente hasta acá llegaron aunque no hablado con él desde hace mucho tiempo espero que los agüeques nos hagan el favor de bendecirnos con el agua que tanta falta nos hace a todos esos sueños les permitan atraer las nubes los rayos el granizo esto solamente puede suceder en el sueño y soñar es aprender a ver con los ojos del espíritu solamente así es como realmente se llega a ver